Cantando Quiero decir Lo mucho que tú me has dado Cantando Quiero decir Tu amor me has regalado Tú fuiste propicio a mí Me diste tu salvación Por eso te canto a ti Diciendo por esta canción Luz, tú eres luz Tú eres mi vida Luz, tú eres luz Eres mi esperanza La para mis pies Es tu palabra Luz, tú eres luz Tú eres mi vida Luz, tú eres luz Eres mi esperanza La para mis pies Es tu palabra Luz, tú eres luz Para mí Sobre mi camino Cantando Cantando Quiero decir Quiero decir Quiero decir Luz, tú eres luz Luz, tú eres mi vida, Luz, tú eres luz, es mi esperanza. La para mis pies es tu palabra, Lombrera, es para mí, sobre mi camino. Luz, tú eres luz, tú eres mi vida, Luz, tú eres luz, tú eres mi esperanza. La para mis pies es tu palabra, Lombrera, es para mí, sobre mi camino. Música 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 Música